La importancia de La importancia de capacitar a la población en general resulta en los últimos tiempos necesaria porque también es lo que reclama la gente a la hora de consultar en los diferentes centros preventivos y asistenciales y por otro lado el equipo técnico siempre necesita tener algún refuerzo, en este caso la doctora Eisman para cada equipo técnico nos ha colaborado junto con la secretaría con uno de sus libros y autorizaciones con los últimos datos que siempre a la hora de trabajar con los alumnos y con los docentes sobre todo requieren generalmente cuáles son los últimos datos, qué es lo último que se hace, qué es lo último que se consume, por lo cual para nosotros resulta absolutamente interesante y necesaria la capacitación. Como parte de un servicio de salud mental del hospital materno neonatal venimos todo el equipo y hemos decidido hacer esta capacitación por tercer año, ya es el tercer año que nos incluimos porque bueno nos permite juntarnos con otros, hacer redes, redes personales y redes institucionales y también nos permite detenernos un poco a pensar en una problemática que nos está convocando todos los días y nos permite escuchar a personas especializadas en el tema acerca de los avances en relación a las nuevas sustancias, a los nuevos tipos de consumo.